La gran mayoría de ustedes coincidirán conmigo que este director de películas semi-porno, lo que se llaman soft porno, o sea pornografía suave, que fue el productor de Basic Instincts y que recientemente ha vuelto a la palestra con la película Benedetta, que es básicamente la representación de una religiosa lesbiana, una película de una religiosa lesbiana que se termina enamorando de una novicia y en el convento simplemente dan rienda suelta a su lujuria del mismo sexo, su lujuria lesbiana. Ese es el tema de la película. Entonces, obviamente muchos católicos se han sentido, y deben haber visto más de ustedes una campaña en contra de la película, y Verhoeven, el director de esta película, Paul Verhoeven, es uno de los que ha salido a defenderla, claro, él la ha producido, diciendo que se basa en acontecimientos históricos, como si el hecho de que se basen acontecimientos históricos tenga que, o sea, justifique que sea una película así. Entonces, el... Paul Verhoeven es una personalidad que me parece emblemática, simbólica de este odio a sí mismo y este odio a la fe, que es común en personas que tienen este tipo de obsesiones sexuales. Entonces, alguno pensará, Alejandro, está generalizando. Yo no, pero no me baso en estadísticas, ¿no? Nadie se ha puesto a estudiar la religiosidad o la creencia o falta de creencias sexuales de los depravados, ¿no? Pero me llama la atención porque el... Muchos años atrás, Paul Verhoeven, como, digamos, había hecho mucho dinero con esta película Basic Instinct con Terminator, ¿no? También la produjo él, o sea que, digamos, entre sexo y violencia, el hombre es campeón mundial. Apareció como uno de los miembros del llamado Jesus Seminar, ¿no? O sea, el seminario sobre Jesús. ¿Y qué cosa era este Jesus Seminar? Ustedes, alguno que tenga más interés, digamos, en la deconstrucción de la Biblia, haga, pues, una búsqueda en Google, pero del término en inglés, ¿no? Porque este seminario foramente tenía gente angloparlante y solamente funcionó en inglés, ¿no? Y se supone que todavía sigue existiendo, pero ya nadie le presta atención, ¿no? Entonces, este Jesus Seminar se supone que era una reunión, cumbre, de varios biblistas, todos liberales, la gran mayoría protestantes, no recuerdo si había algún católico, pero si había algún católico había uno de esos católicos, pues, deconstructivistas, ¿no? De la escuela extrema histórico-crítica, básicamente gente que no cree que la escritura es revelada, ¿no? Entonces, se reunían, así, digamos, una semana, ¿no? Para discutir, en base a su supuesta habilidad académica, entre comillas, ¿no? ¿Qué cosa del Evangelio era verdad? ¿Qué cosa era probable? ¿Y qué cosa era absolutamente falsa? Entonces, algunos de ustedes dirán, oye, un momentito, pero, ¿cómo que qué cosas son falsas en el Evangelio? No, eso es lo que ellos creían, pues. Ellos creían que el Evangelio había combinado mentiras con medias verdades, etcétera, etcétera. Y hace muchos años, cuando hubo esta primera reunión del Jesus Seminar, se juntaron, tuvieron esta primera reunión y revisaron el Padre Nuestro. Y entonces, lo que hacían es que, revisando el texto del Padre Nuestro, ponían en colores qué cosa con certeza había dicho Jesucristo, qué cosa probablemente había dicho Jesucristo, qué cosa probablemente no había dicho Jesucristo, y qué cosa definitivamente no había dicho Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes cuatro colores, ¿no? Entonces, la revista Time publicó, pues, una página entera de cómo veían el Padre Nuestro en los distintos colores, ¿no? En las imágenes en colores. Y, según el Jesus Seminar, ¿saben qué cosa, de qué cosa los cristianos podemos tener certeza de que Jesucristo es el Padre Nuestro? O sea, que de verdad lo dijo Jesucristo, fue Padre Nuestro y Amén. Eso es, según ellos. Pero miren la ridiculez de alguien que cree que de verdad, hoy en día, dos mil años después, puede determinar qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta en el Padre Nuestro, ¿no? Y, claro, conozco, he conversado, no voy a decir he debatido, pero he conversado con estos biblistas racionalistas, deconstructivistas, y tienen todas las justificaciones académicas, ¿no? No, es que mira, tú tienes que saber que Schumpeter describió que el texto, y lo curioso es que la mayoría de esos académicos alemanes que citan, nunca estuvieron en Terra Santa. Algunos de ellos nunca salieron de Alemania, ¿no? Ni siquiera pisaron para ver, pues, si estas cosas tienen ese nombre, nada. Entonces, ¿por qué hago estos cursos un poco largos sobre el Jesus Seminar? Porque Paul Verhoeven estaba ahí. ¿Qué hace un director de cine? Claro, con su plata, con el dinero, se compró su entrada, pues, al Jesus Seminar. Y es uno de los que estaba decidiendo qué cosa es verdad y qué cosa es mentira en el Evangelio. Entonces, ¿por qué este señor estaba ahí? Hasta que encontré ahí, no me pregunten cómo, porque, o sea, voy buscando noticias que son relevantes para mí y termino, pues, en unos agujeros de conejo, ¿no? Verdaderamente, así. Y termine con una entrevista que le hace un periódico inglés a Paul Verhoeven, en la que Verhoeven dice que él ha tenido que ir a hacer su película Benedetta, ¿no? Esta vulgaridad crasa, antireligiosa, ¿no? De estas monjas a Europa. ¿Por qué? Porque Hollywood se ha vuelto demasiado puritano. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren ustedes que saben lo que sucede en Hollywood. Hollywood se ha vuelto muy puritano, ¿no? Y básicamente él no quiere límites en lo que muestra en su pornografía, ¿no? Entonces, sé de las escenas, porque están descritas ahí, sé de las escenas horrorosas y que son además blasfemas, profundamente blasfemas, pero no voy a siquiera insinuarlas, porque no creo que tengo que desedificar a nadie, pero lo que les puedo decir en base a lo que sé es una película repugnante, no solamente es pornográfica, sino donde además en la pornografía quiere embarrar y humillar a la iglesia, ¿no? Y a la religión en general. Entonces, ¿de dónde viene esto? Verhoeven en esta entrevista confiesa, y confiesa así todo salpicado, ¿no? Porque salta de un tema a otro, ¿no? Y Verhoeven ya está viejo, que tiene 83 u 84 años, ya está mayor, para decirlo mejor, ¿no? Y él dice que él está familiarizado con la fe cristiana, porque durante una época, aunque fue criado, él es holandés, fue criado no creyente, perteneció intensamente a una denominación pentecostal evangélica que se centraba fundamentalmente en la Biblia, ¿no? Y él dice que la razón por la cual Hollywood se ha vuelto más puritana, o sea, muestra menos sexo, menos órganos genitales que los que mostraba en los noventas, etc., porque por culpa de los cristianos evangélicos y católicos en Estados Unidos. Miren, hermanos, todo el mundo sabe que el número de los cristianos, la influencia, etc., está decayendo. Somos la única minoría que está bien insultar, ¿no? Alguien insulta a algún grupo racial, étnico, religioso, que no sea cristiano, se mete en problemas, cultura de la cancelación. Pero insultar a los cristianos sigue siendo perfectamente de moda. Entonces, pensar que los cristianos somos los que controlamos Hollywood, hay que estar mal de la cabeza, hay que estar, pero, o sea, completamente distanciado de la realidad. Pero, ¿de dónde le viene esta idea? ¿No? Le viene cuando él responde una pregunta sobre, digamos, por qué culpan los cristianos, digamos, de este puritanismo, entre comillas, y responde con toda sinceridad, por culpa de ese Pablo, Pablo, el entrevistador, ¿cómo? ¿Pablo qué? Pablo, Pablo, pues, el de las cartas, San Pablo, ¿no? Ese es Pablo, porque él no quiere llamar San Pablo, obviamente, ¿no? Ese es el que ha metido la cultura antisexo. ¿Y por qué? Porque llama a un hombre nuevo que esté liberado de las ataduras de la carne para que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo, ¿no? Y eso le enoja a Paul Verhoeven. Entonces, paradójicamente, su nombre es Pablo, ¿no? Paul Verhoeven. Y esto muestra el origen, pues, y la causa de su odio y de su vulgaridad. Simplemente detesta las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Entonces, ahora entiendo mejor por qué él se mete al Jesus Seminar, que no es biblista, pero, ojo, él dice, oye, por si acaso yo me conozco la Biblia, por mi tiempo de fundamentalista me conozco la Biblia de pe a pa, ¿no? Claro, pero ese no es suficiente para, este, para entrar, pues, al Jesus Seminar, ¿no? O sea, el padre Pedro Núñez se conoce la Biblia, o sea, ya tiene, pues, los dedos con los que escoge a qué parte va a abrir la Sagrada Escritura, porque así la maneja, ¿no? Con una mano, literalmente. Entonces, ahí es cuando nosotros necesitamos entender que la verdadera forma de explicar mucho de este odio anticristiano es un odio al ideal de hombre, libre, y entre ellos libre de la esclavitud sexual. Y Paul Verhoeven ha sido interesante porque con esta última entrevista nos ha permitido entrar un poco a qué cosas hay en los corazones y en las mentes de estas personas que desesperadamente necesitan hacer cosas vulgares y cómo esa vulgaridad, en el fondo, es un odio al modelo cristiano del Evangelio. Que tengas un buen día.